Hoy es el último día. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Hemos sido edificados? ¿Hemos sentido, hemos recibido alimento para seguir caminando? Porque el propósito de reunirnos es que podamos ser alimentados. Y que podamos salir de aquí, no tristes porque se acaba, sino gozosos. Que vamos a seguir la jornada que Dios nos trazó. ¿Amén? O sea, si pudiéramos mirar la palabra jornada, Dios nos ha dado una jornada a cada uno. Y nos hace responsables a cada uno en esta jornada. ¿Amén? Dios tiene un propósito con un pueblo. Pero para poder Dios tener un pueblo que sea uno, va a trabajar con cada uno individualmente. ¿Amén? Si, ¿sí lo entendieron? Hermanito, escuchen. Antes que empieces ya, nosotros nos pasamos a retirar porque tenemos que ocupar. No, no sabía que oren por nosotros. Va a ser muy cortito lo que yo voy a hablar. Yo sé. ¿Qué? Y el propósito que tenemos es que Dios, como hemos oído, empezó una obra y la va a terminar. Y solamente quiero dejar con ustedes unos versículos que era todo lo que quería decir. Y está en el Salmo 51. Dice. Ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades y borra mis transgresiones. Dice. Lápame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Y la única manera que usted y yo vamos a poder decir, lámame más y más de mi maldad, no es solamente cuando decimos Señor, perdóname, o le decimos a un hermano, perdóname. Pero cuando nos empezamos de esta manera, es porque hay un entendimiento que ha entrado en nuestra vida para poder pedir, lámame y lámame más y más de mi maldad. Amén. Dice, purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. No hablaba David como una excusa diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. Pero él había entendido que ahora tenía que estar muy atento porque el pecado siempre estaba a la puerta. Amén. Dice así. Contra ti y contra ti sobre el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu justicia y tendido en tu juro por tu juicio. Dice aquí, este versículo es muy importante. Dice, he aquí en maldades fui formado y en pecado me consiguió mi madre. Y muchos utilizamos este versículo como una excusa para que la gente nos acepte como somos. Pero Dios no nos deja hacer así. Dice en el 6, he aquí, tú decías la verdad en lo íntimo y por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. En nuestra vida diaria, en lo secreto, es donde vamos a mostrar verdaderamente que es lo que está establecido en nuestras vidas. Quiero darles gracias por su hermoso tiempo, por la oportunidad que tuvimos de estar aquí, por dejarnos predicar en una boda bien cortica, por hacer casi cosas diferentes. Dios los bendiga, los queremos. Amén.